Ahora, en Perdidos en la Tierra, dos libros en dos minutos. Hola, yo soy Facu Soto, autor de Charlie Queer, todavía sigo siendo una normal, De la noche a la mañana, La vio de Pablo Pandolfo, y hoy quería recomendarte mi último libro, Hubo un tiempo que fue hermoso. Es un libro de entrevistas que publicó Editorial Sudestada, de gente que estuvo muy cerca de Charlie en la primera época, cuando Charlie firmaba con I Latina, o ponían así su nombre, que es una época donde el rock no había llegado a los medios masivos de comunicación, y no se conoce, no hay videos, hay poco material. El libro de entrevistas, bueno, entrevisto a los primeros sui generis, a Alejandro Correa, a Carlos Piegari, también a Pedro y Pablo, Ada Moreno, Billy Bon, Jorge Álvarez, Raúl Porchetto, Claudio Gavis, Francisco Pratis, Liliana Lagardé, Nito Mestre, María Rosa Llorio, Juan Rodríguez, baterista sui generis, y un perfil a Julieta Sandoval, la profesora de piano de Charlie. Quiero recomendarte un libro que dialoga un poco con, hubo un tiempo que fue hermoso, el libro de Ada Moreno, No soy una extraña. Son sus memorias desde sui generis, cuando ella estuvo ahí presente, junto a Jorge Álvarez y Billy Bon, y cayó Nito Mestre con Charlie y María Rosa Llorio, le cantaron las canciones, y Jorge Álvarez le dijo, grabar mañana. Estuvo ahí, estuvo en la grabación de Eclipse Modernos, estuvo en un montón de lugares, vivió en Nueva York, toda la New Way, cuenta un montón de cosas, ella fue testigo, es un libro imperdible también, para tener, para vivir y revivir una época que no vivimos muchos, lo publicó Editorial Padre Mekun.